Soy el Señor y estoy en lo infinito. Estoy tan lejos, pero tan cerca de todos. Los humanos, la tierra, los universos, los planetas, todos los mundos que existen, yo estoy. El día que me busquen, me encontrarán. Estoy en todas partes, puedo escuchar sus corazones cuando están tristes, puedo oír cuando están en dolor. Búsquenme y me encontrarán. Soy el Señor, el dueño de todo.